José López Portillo y Rojas, un acercamiento a su vida. Consagrado como uno de los máximos exponentes de la literatura jalisciense y uno de los mejores escritores mexicanos del siglo XIX, José López Portillo y Rojas nació en Guadalajara el 26 de mayo de 1850. Sus padres fueron el licenciado don Jesús López Portillo y María Rojas. En 1856 ingresó al Liceo de Varones, donde cursó la educación primaria. A los 12 años despertó su interés por las aficiones literarias, editando el periódico estudiantil La Exaltación. En que publicó sus primeros ensayos. En 1875 contrajo matrimonio con María Gómez Luna, con quien tuvo tres hijos, Blanca y unos gemelos de nombre Jesús y Felipe, que murieron al poco tiempo. Hacia 1878 falleció su primera esposa. El triunfo de la Revolución de Tuxtepec se retiró de las actividades políticas y se dedicó de lleno a la literatura, formando la sociedad La Alianza Literaria, en la que figuraron personajes como Manuel Álvarez del Castillo, Antonio Zaragoza, Luis Pérez Verdía, Manuel Puga Yacal y Victoriano Salado Álvarez. Para 1880, cuando tomó posesión del Estado Don Ramón Corona, López Portillo y Rojas volvió a la política, pero siendo periodista y compartiendo sus actividades con la Diputación en el Congreso de la Unión. El 24 de abril de 1882, contrajo segundas nupcias con doña Margarita Beber, con quien tuvo diez hijos. José López Portillo y Rojas intercaló la vida política y literaria. Desempeñó el cargo de diputado por el Estado de Jalisco de 1875 a 1877, así como por el Estado de Nuevo León. Posteriormente, fue senador de la República en 1882, además de ser miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Otro de los cargos que desempeñó José López Portillo fue el delegado de la Segunda Conferencia Panamericana en México de 1901 a 1902. Al puesto de gobernador del Estado arribó el 23 de octubre de 1912, a través del Partido Católico Nacional. No obstante, la época que atravesó su gobierno fue un momento conflictivo para todos. Su actuar lo determinaron las circunstancias. Además de pertenecer a las sociedades jaliscienses, pertenecía a otras como el Liceo Hidalgo, Liceo Morelos y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Otros cargos que ejerció fueron el de Ministro de Educación, Canciller, miembro de la Real Academia de la Lengua Española y de la Academia Mexicana de la Lengua, además de ser catedrático y profesor. Hacia 1911 fue subsecretario de Instrucción Pública y uno de sus últimos trabajos, antes de dedicarse por completo a la enseñanza y las letras, fue el cargo de secretario de Relaciones Exteriores. Murió el 22 de mayo de 1923. Consagrado como uno de los autores mexicanos más importantes del siglo XIX en México y muy representativo de las letras jaliscienses, José López Portillo y Rojas logró explorar casi todos los géneros literarios de la época. Drama, cuento, poesía, novela, en fin, su obra fue muy prolífica y la más representativa, La Parcela. Durante el siglo XIX se desarrollaron las famosas sociedades o asociaciones literarias, las cuales el producto fueron las famosas revistas literarias, las cuales eran unas auténticas misceláneas culturales. Aquí en Jalisco, José López Portillo y Rojas colaboró en dos muy importantes, la Alianza Literaria, teniendo dos presencias, desde 1865 hasta 1870, y la segunda más importante y muy representativa de todo México, la República Literaria, la cual fue la más prolífica de todo el país en aquel entonces, comparándose casi dignamente con la revista editada por Ignacio Manuel Altamirano, llamada El Renacimiento, desde 1865. Las revistas funcionaron como una forma de encauzar el talento de los colaboradores hacia la exploración de los diversos géneros, así como la presentación de éste a la sociedad en general. En ellas convergen ampliamente la cotidianidad de la sociedad decimonónica, libros que se leían, lecturas que se realizaban, críticas de obras artísticas, noticias culturales y científicas, moda y la vida social de la ciudad. López Portillo y Rojas menciona en Vida Brillante y Breve el por qué se decidió comenzar la revista más importante en Jalisco, la República Literaria. Es importante destacar la participación activa de las mujeres decimonónicas jaliscienses, con las cuales López Portillo tuvo entrañable amistad y apoyo. ¿Acaso la más destacada? Esther Tapia de Castellanos, que fue cofundadora de la República Literaria. Además de las mujeres, varios autores jaliscienses destacaron su talento en dichas revistas, como Luis Pérez Verdía, Manuel Puga, Antonio Zaragoza, Victoriano Salado Álvarez, Manuel Álvarez del Castillo, entre otros. Casi toda su obra la realizó en Jalisco y habló de él por medio de sus escritos, posicionando así el conocimiento del mismo. Variadas características literarias se pueden destacar de su obra producida. Algunas de sus obras más destacadas El primer amor Impresiones de viaje Un héroe Seis leyendas El amor del cielo Recuperación y publicación bajo su tutela de la crónica miscelánea de Fray Antonio Tello Armonías fugitivas La venganza de Bravo Carne de cañón La parcela La corregidora Novelas cortas Tomo primero Sucesos y novelas cortas Tomo segundo Los precursores Historias, historietas y cuentecillos Fuertes y débiles Así como numerosos poemas y artículos en las variadas revistas literarias en las que...